Ocasionalmente puede que hayas escuchado sobre conceptos como plan de uso de terrenos, planes regionales, planes de ordenación territorial, mapas de calificación y reglamentos de planificación. Todos estos son instrumentos importantes desarrollados por planificadores profesionales. Hola, te saluda la arquitecta Astrid Díaz. El planificador profesional centra sus esfuerzos en guiar el desarrollo integral del territorio. En el diseño de planes, toma en cuenta las necesidades actuales y futuras en el ámbito social de recursos naturales y ambientales, urbanos y económicos. Con los distintos planes se busca gestionar todos los recursos de la mejor forma para fomentar la salud, la seguridad y el desarrollo ordenado y así garantizar la solidez económica, la prosperidad integral, construcciones formales y seguras y el bienestar general de la sociedad. En estos procesos toman en cuenta la distribución de población, el uso de las tierras y otros recursos para que las mejoras públicas tiendan a crear condiciones favorables para que la sociedad pueda desarrollarse integralmente. Entre otras, esto se realiza para tener un sistema de permisos que responda a nuestra realidad. Para lograr todo esto, los planificadores crean instrumentos manejando conceptos como la calificación o zonificación. Esto es un instrumento para designar usos de terrenos. Los distritos de calificación o zonificación son cada una de las demarcaciones especiales en las que se subdivide un territorio para ordenar los usos y edificaciones permitidas. Conoce más sobre el rol del planificador y los conceptos que utilizan para pensar en el desarrollo socioeconómico del territorio y la construcción segura visitando construyeseguro.pr.gov. Recuerda, construir seguro es construir futuro. Mensaje por la Junta de Planificación y esta servidora.